Ecopetrol confirmó presencia del club en el Pozo Flamencos 1, ubicado en Puerto Vilches, en Tander, en la formación La Paz. El pozo está dentro del convenio de explotación Magdalena Medio, en el que tiene participación del 100%. Con un caudal promedio de diario de 600 barriles, se convierte en otra noticia positiva para el país. Flamencos es una noticia muy buena en particular, ya que es un resultado de la exploración en cercanías a nuestros campos y a nuestra infraestructura. Al hacer este tipo de exploración, los resultados de un descubrimiento pueden traer barriles al país y a la empresa muy rápido en el tiempo, ya que estamos, como lo dije, cerca de infraestructuras y nos podemos conectar muy rápido. Y este es el caso de Flamencos. La unidad productora es la misma de los campos Cantagallo, Las Garzas y Flamencos, estaciones receptoras cercanas a la refinería de Barranco Bermeja, que generan ventaja competitiva y operativa al estatal petrolera. Este hallazgo hace parte de la estrategia de explotación en áreas cercanas. Paso a seguir ahorita es, a principios del año siguiente vamos a entrar en pruebas extensas para medir el potencial real de este campo y hacia finales del año vamos a estar haciendo pozos delimitadores y pozos de desarrollo para conectar esta producción a nuestra infraestructura existente y traer los barriles rápidos para la compañía y para el país.